Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Iconi y aquí está su pronóstico extendido. Mañana vamos a tener una temperatura máxima de 68, también será mayormente soleado. Después vamos a tener temperaturas máximas en los 70, 60 y 50, también tenemos posibilidades de lluvia el jueves hasta el martes. Y en Pueblo mañana tendremos una temperatura máxima de 75, también será bastante soleado el miércoles hasta el viernes. Después vamos a tener temperaturas máximas en los 80, 70 y 60 con posibilidades de lluvia el sábado hasta el martes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.